¡Gloria a ti! ¡Gloria eterna a tus piedades, querido salvador! Tú me amaste con ternura y por milagros moriste Con ternura me quisiste, querido salvador Tengo tres solo en tu muerte, pues con ella me salvaste Vida eterna me compraste, querido salvador Te veremos en el cielo A vivir contigo iremos Tu presencia gozaremos, querido salvador Ten valor, valor cristiano Cristo es tu mejor amigo Él te llevará consigo Jesús es tu Señor